Un gusto compartir con todos ustedes este espacio Disfrutando de los primeros días de 2016 Tratando de disfrutarlo a pleno Para esto tenemos la Biblia que es el mejor consejero Es el manual del fabricante Donde tenemos todos los conceptos Y quiero compartir un salmo Uno de los salmos más conocidos de la Biblia Que es el salmo 23 Donde habla el rey David El rey más exitoso de la Biblia Y él se consideraba una oveja Y lo consideraba a Dios como el pastor Que lo cuidaba Y dice así El Señor es mi pastor Y nada me va a faltar Nosotros podríamos decir lo mismo En este año 2016 Determinamos que el Señor sea nuestro pastor Y que nos pastoreará en pastos delicados Y tierno en los 365 días Y junto a agua de reposo Dice me hará descansar Aguas mansas, aguas tranquilas Y dice y confortará mi alma Y me guiará por senda de justicia Por amor a tu nombre Que los 365 días de este año Seamos guiados Por el gran pastor Que es Jesucristo Que cada paso que damos a nuestra vida Sean pasos certeros Decisiones precisas Correctas Que nos edifiquen Que nos fortalezcan Y que nos ayuden a vivir cada día mejor Y si las cosas no andan bien Dice el mismo Rey Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Porque la vida es así Hay cosas buenas Y de repente hay sorpresas Hay accidentes Hay enfermedades Hay cosas poco gratas Pero dice el Rey David Aunque me toque vivir En valles de sombra de muerte Aunque la muerte me esté rodeando O esté golpeando a las puertas de mi casa Yo no voy a temer Voy a seguir confiando en Dios Porque Él es mi pastor Él me cuida Él me defiende Y dice más Ponerá mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores A tal protección Que los angustiadores No van a podernos evitar De que nosotros disfrutemos manjares Y que nos sentemos relajados a la mesa Porque Dios es el proveedor Y dice más Que los ángeles van a acampar a nuestro alrededor Nos van a cuidar y nos van a defender Y dice El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Dios Moraré por largos días Esta es la determinación que hace el Rey David Poniéndose en lugar de oveja Y poniendo a Dios en lugar de pastor De protector De proveedor Así también nosotros Queremos tener un buen año Vamos a ponernos en las manos de Dios Bajo la protección divina Aunque nos toque vivir situaciones difíciles Vamos a seguir creyendo y confiando en Dios Porque es la única garantía de máxima protección Porque dice Van a caer a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Muchas personas confían en amuletos En reliquias Pero nosotros Dice el Rey David Confiamos en Dios Y la Biblia dice Bendito el hombre que confía en Dios Va a ser como un árbol plantado Junto a las corrientes de las aguas Y junto a las corrientes Echa sus raíces No verá cuando viene el calor Ni la sequía Sino que siempre estará verde Vigoroso Y lleno de fruto La Biblia La palabra de Dios Nos invita y nos desafía A confiar en Dios Por lo tanto Floreceremos como un árbol Junto a las corrientes de las aguas Te bendigo Y te invito a nuestro servicio Los sábados A las 20 y 30 Domingo a las 11 Y 20 horas Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente te digamos Buenas noticias Auspician a buenas noticias Las siguientes empresas Casa Irma Tienda Regalería Anexo Kiosco Estética y belleza De Mercedes Recavarden Divercity Alquiler de inflables Blue System Informática Estudio de Arquitectura Ingeniería Team Q Zamboni G3 Computación Panificadora Marcos Una realización De Axioma Producciones Audiovisuales